Lo tuvieron que pensar dos veces. La imparable fuerza de la Cuarta Transformación y del peronismo vuelve a relucir luego de las poderosas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández. Ambos líderes han recordado al continente el atropello de las oligarquías. Sin embargo, la justicia, la verdadera justicia, correrá por cuenta de ambos líderes. El lawfare y la usurpación de poderes van a encontrar a México y Argentina más fuertes que nunca. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En un giro inesperado de los sucesos, los presidentes López Obrador de México y Alberto Fernández de Argentina llegaron al límite de tolerancia con las oligarquías conservadoras que les han puesto obstáculos insalvables para el ejercicio de sus funciones valiéndose de los jueces superiores que ellos controlan, atropellando así al resto de los poderes públicos. AMLO y Fernández los están enfrentando con drásticas medidas constitucionales para evitar que las aguas de la corrupción judicial puedan llevarse por el caño los sacrificios realizados por miles de servidores públicos para formar gobiernos democráticos capaces de responder a las necesidades de los pueblos. México y Argentina han acorralado a los magistrados de sus más altos tribunales porque estos son agentes de las oligarquías conservadoras que a su vez están al servicio de los rapaces intereses de los Estados Unidos que hace esfuerzos para retomar el control sobre los recursos naturales de Latinoamérica y el Caribe. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar que antes de terminar su gobierno presentará una reforma constitucional. Dicha reforma establecerá que los miembros de la Suprema Corte de Justicia, hoy liderados por el oligarca Claudio González, serán electos en comicios generales abiertos. AMLO ha dicho que enviará tres reformas al nuevo Congreso, que se forme después de las próximas elecciones que habrán de celebrarse en 2024 bajo la retórica del Instituto Nacional Electoral INE. Una de las reformas estará dirigida al Poder Judicial para que el pueblo pueda elegir a los ministros como lo establecía la Constitución de 1857 del presidente Benito Juárez. López Obrador expresó con dureza en su habitual conferencia de prensa mañanera que los magistrados de la Suprema Corte se han puesto al servicio del bloque conservador, que es el equivalente a una pandilla de rufianes muy corruptos. Ellos bloquean las leyes propuestas por AMLO, impidiendo que México avance más rápido hacia la prosperidad con justicia. El 2 de junio de 2024 se realizarán elecciones en México para elegir al nuevo presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales, 9 gobernadores y 30 congresos locales. Comicios que producirían una contundente victoria para la coalición de partidos Juntos Haremos Historia que apoya a López Obrador. Entonces los cambios serán inexorables. Por su parte, Alberto Fernández, en un inusualmente acalorado discurso transmitido en cadena nacional, cuestionó con severidad a la Corte Suprema de Justicia Argentina por el escandaloso fallo con marcado tinte político que han emitido para suspender las elecciones en las provincias de Tucumán y San Juan, dictamen que interfiere con la división de poderes. Fernández repudió el absurdo veredicto y aseguró que los magistrados de la Suprema Corte obedecen órdenes del expresidente Mauricio Macri, quien sabe que tiene perdidas las elecciones en dichas provincias. Alertó el presidente que los jueces se han convertido en el brazo operativo de la oposición y de los grupos concentrados del poder económico y mediático. Asimismo acusó a los magistrados de intromisión en el proceso democrático y manifestó su intención de sumar esta irregular sentencia al proceso judicial que se le sigue a los magistrados de la Suprema Corte Argentina en el Congreso Nacional por otros graves delitos. Todos los hechos antes expuestos parecen coronar una cadena de eventos que ponen en entredicho la honestidad de los jueces superiores de México y Argentina por estar incursos en delitos que degradan a la justicia y abarcan infracciones tan graves como la guerra judicial, las declaraciones amenazantes, cohecho, venta de sentencias, retardo procesal, etc. El escenario está servido. México y Argentina parecen ser las arenas donde habrá de librarse la batalla final entre las huestes conservadoras, hambreadoras de pueblos y los movimientos progresistas, defensores de la causa social. Contienda que debe contar con la activa participación de las clases populares organizadas. La lucha de la patria grande por domesticar a las oligarquías nacionales, aliadas sumisas del capital internacional, parecen estar llegando a su fin. Las sucesivas derrotas políticas que han sufrido al sur del río Bravo llegan junto al desplome del sistema capitalista salvaje sustentado por Washington, la Unión Europea y sus aliados. Un perverso sistema que hace aguas por todas partes. Estas élites, capaces de todo en aras de sus mezquinos intereses económicos, han cambiado por vagatelas las riquezas de sus países y destruido a sus pueblos más de una vez, siempre contando con las agencias de inteligencia estadounidenses y su brutal aparato mediático que justifica todos sus actos y calla sus crímenes. Pero su hora parece haberse acercado, y aunque poderosos aún, lucen acorraladas en México y Argentina, dos naciones de gran importancia del continente americano por sus historias heroicas, sus poderosas economías y su liderazgo entre los pueblos latinoamericanos. Hoy, las burguesías mexicanas y argentinas se encuentran acorraladas en sus últimos nichos de poder que son las supremas cortes de justicia de sus respectivos países, en lo que a todas luces parece ser su bastión de poder al que se aferran tercamente. Antes de la llegada al poder de AMLO en México y de Alberto Fernández en Argentina, los grupos opositores encabezados por el empresario Claudio González y el expresidente Mauricio Macri, respectivamente, se dedicaban a saquear los bienes nacionales de ambos países, entregándolos a la rapiña de las empresas transnacionales y el FMI. En Latinoamérica, los oligarcas tomados por la fiebre neoliberal y el afán de lucro fácil impulsaron el endeudamiento y la privatización de todo. Telefonía, ferrocarriles, aerolíneas, bancos, industrias, siderúrgicas, eléctrica, azucarera, petrolera, nada escapó a su voracidad. Es así como iconos del tamaño de Pemex, Telmex, YPF y aerolíneas argentinas fueron privatizadas. En México, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto terminaron la faena iniciada por sus antecesores, privatizando la mejor parte de los negocios relativos al sector energético, conformado por la producción y refinación de hidrocarburos y la generación de energías limpias. En Argentina, Mauricio Macri contrajo deudas exorbitantes sin autorización del Congreso, gracias a una componenda con Christine Lagarde, directora del FMI, para hacerse de los empréstitos. A pesar de la abundante evidencia de estos hechos descarados, nadie ha sido enjuiciado, porque así lo tienen decidido los aparatos judiciales que se han constituido en verdaderas mafias judiciales. Poderoso bastión que aún conservan los neoliberales, que no admite causas justas y que, si las admite, les aplica el venenoso retardo procesal. Emblemáticos son los casos de inhabilitación política y del atentado en contra de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. El primero ha sido llevado adelante con el pie sobre el acelerador, pese a la carencia absoluta de pruebas, mientras que el segundo es conducido por la jueza que conoce esta causa con el pie derecho sobre el freno. Por su parte, AMLO ha decidido sortear obstáculos indecibles para llevar adelante su proyecto de país, que pese a todo ha sido beneficioso para el pueblo. Las trabas construidas por la oposición, apoyada por un corrupto poder judicial que incluye la Suprema Corte, han impedido logros mayores. Pero AMLO es incansable. Es como la ola que golpea y golpea la roca hasta desmoronarla, y ha advertido a la oposición apátrida que por allí les viene su plan para hacer una profunda reforma constitucional. a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. La historia de Paypal. La historia de Paypal. El enlace está en la descripción del vídeo. La historia de Paypal. La historia de Paypal. La historia de Paypal. Voz de la Patria Grande